...tanto como Solitur, un dutiflín. Me dan por favor los nombres de ellas dos porque voy a citar el requerido. Por faltar al... ¿Es requerido de qué? De una ignorancia, son ignorantes, señores. Como un CD. ¿Qué documentación? Si solo la resolución del ministro y todo, es tan un expediente. Usted es una ignorante, señora. Usted no debería de estar ocupando un cargo aquí. Yo voy a hablar con Juan Orlando Hernández. Usted no sabe que yo soy la asesora del presidente. Y ya le voy a decir una cosa. Esposa de Ricardo Maduro, y le voy a enseñar esta foto, y yo la voy a pedir... Él fue... Él es asesor en materia económica y le voy a decir... Por eso necesito los nombres de ustedes porque yo voy a hablar de que están tratando como Solitur. Aquí está. Mírales, mi esposo. Están tratando como Solitur una cuestión que es una resolución de venida de un convenio internacional. Empáquense. No hagan perder tiempo a las empresas ni hagan perder tiempo a los abogados. O sea, empáquense. No importa que él sea mi esposo, sea yo mi esposo, sea un campesino. Pero si usted está faltando a la ley, esto va a ir a la fiscalía. Simple y sencillamente a la fiscalía. O faltarán los deberes de los funcionarios. Intentando que... Es vergonzoso lo que está pidiendo. No sabe ni lo que está diciendo. ¿Y fue del señor ministro para que...? No, no, no. Habrá de cómo pide. Ellas me mandaron que Vides me tenía que dar esa constancia. Que me la tienen que dar, me dijo. Me la tienen que dar. No, que es requerida de un ignorante como usted. No le da pena que usted es un ignorante. ¿Cómo le va a dar un CD? Se sonó Solitur. Y hasta hablando de Solitur, usted no le da vergüenza. Y sigue con su ignorancia. Es ignorante.